El tema sobre la mesa, con Raúl Frías Lucio. Estamos en el tema sobre la mesa, bienvenidos a este espacio de opinión de Meganoticias. Saludo con mucho gusto a Felipe González, que nos acompaña esta tarde-noche, desde luego aquí en este tema de sobre la mesa. Felipe, ¿cómo estás? Saludarte. Raúl, Raúl Frías, me da mucho gusto saludarte. Hay temas, hay temas. Y hoy vamos a hablar sobre este asunto, quizás para muchas personas, especialmente jóvenes. Julian Assange, ¿quién es Julian Assange? ¿Por qué hoy todo el mundo habla de este personaje? Un hombre que tiene hoy 52 años de edad, que fue liberado de una cárcel de alta seguridad en Gran Bretaña y que en su momento, hay que recordar, él era periodista, de esos periodistas que se dedicaban a expulgar. En aquellos años era algo novedoso, Felipe, allá por el 2006, 2007, un muchacho, un joven inquieto que le gustaba, llamado Hacker, de esos que se gustaban meter a ver qué encontraban en los servidores. Y bueno, en el 2010, este personaje se volvió muy famoso, junto con otros, luego de que en su portal, en la web, Wikileaks, se llamaba, se empezaron a publicar una serie de documentos que eran secretos de uno de los servidores del gobierno de los Estados Unidos, donde empezaron a darse a conocer, pues, documentos confidenciales, Felipe, y esto generó un gran escándalo. Y hoy muchos se preguntan, ¿Juliana Assange es mártir o fue un exhibicionista? Y esto dividió precisamente al mundo en opiniones, Felipe. Híjole, qué difícil pregunta, Raúl, porque efectivamente yo creo que las opiniones y las posiciones están muy divididas respecto de una evaluación de este personaje, de la figura de Juliana Assange y de lo que aportó al conocimiento, porque a final de cuentas es conocimiento y también es parte del derecho a la información a nivel internacional. Sí, por un lado, hay quien cree que, pues, a final de cuentas lo que hizo fue mostrarse él, ¿no?, de alguna manera salir a la palestra, pero hay también quien piensa que hizo una tarea muy importante en lo que se refiere al derecho a la información y a la libertad de expresión, que son derechos ganados, derechos fundamentales de los seres humanos, desde que por allá de 1789 se formuló esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde mi punto de vista, yo quisiera ser ecuánime, ojalá que pueda hacerlo, me parece que es un hacktivista, un periodista, que, pues, de alguna manera tuvo una aportación importante al conocimiento y a la revelación de todas esas cosas que a los gobiernos no les gusta que se den a conocer, prefieren mantener el secretismo y fuera del ojo público, asuntos trascendentales en el ejercicio, en la administración del gobierno, de los recursos y, por supuesto, en las acciones que les competen dentro de las actividades que realizan, Raúl. Sí, 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 fíjate que, a ver, el periodismo en su mismo origen y en su misma razón de existir es la de ser incómodos, la de dar a conocer, la de estar fiscalizando a los poderosos, al poder, ese es básicamente, y lo que hizo este señor, Julian Assange, junto con otros, fue precisamente eso, sí, de alguna forma fiscalizar al poderoso, ¿por qué se volvió famoso? Y creo que vale la pena señalarlo, porque todo se volvió famoso porque en la guerra que los Estados Unidos iniciaron contra Irak y contra Afganistán, de alguna forma no se sabía, eran como secretos de los estadounidenses qué es lo que hacían en estas guerras. Y luego de que fueron asesinados dos reporteros de Reuters, en el 2000, si no me equivoco, fue en el 2008 o por ahí, sí, y la misma agencia Reuters, luego de que conoció la muerte de sus dos corresponsales, sí, trató de tener la información de por qué, si se habían metido en una zona de conflicto, si estaban acompañados de rebeldes iraquíes o de las Fuerzas Armadas de Irak, o sea, qué fue lo que provocó que los estadounidenses mandaran un helicóptero y matara civiles y entre ellos a los dos corresponsales de Reuters. Y esto es lo que precisamente cuando los Estados Unidos no daban la información, luego de que fue solicitada por la agencia de información, Wikileaks da a conocer el video donde estaba clasificado, donde un helicóptero dispara sobre 18 civiles iraquíes, entre ellos dos corresponsales de Reuters. Y ahí empieza pues toda una información que no se conocía sobre los abusos, sobre el número de muertos, sobre el tipo de acciones que tenían los estadounidenses en estas dos naciones donde tenía guerra y de alguna forma pues generó todo este gran conflicto. Y eso molestó muchísimo a los Estados Unidos que consideraron que se estaba violando su secrecía, sus datos, su información. Y de ahí inició pues una persecución en contra de este personaje, Felipe. Así es, en el marco de una ley en materia de espionaje que tiene el gobierno de los Estados Unidos y dentro de la cual Julian Assange fue señalado con 18 distintos cargos que le imputó el gobierno de los Estados Unidos y que en principio lo mantuvieron media docena de años refugiado en una embajada, la de Bolivia si no me falla la memoria, y después, como tú bien señalas, en una prisión de máxima seguridad en el Reino Unido de la Gran Bretaña, en Inglaterra concretamente. Y es que, pues en este espíritu al que tú haces alusión del periodismo, no solamente se trata de tener la lupa sobre el poder, de llevar a cabo en la más linajuda tradición anglosajona del periodismo esta tarea del watchdog, del perro guardián, sino que además se trata también de obligar a los poderes, especialmente a los poderes constituidos, gubernamentales, incluso los poderes fácticos como los poderes económicos, de obligarlos a rendir cuentas, a presentar y a generar información, porque, como decíamos, el derecho a la información es un derecho que le pertenece a la gente. Y los gobiernos, los poderes, casi siempre tratan de retraer este derecho, de reducirlo a su mínima expresión y de no rendir cuentas. Eso fue justamente lo que, de alguna manera, forzó Julian Assange, esta rendición de cuentas. Si queremos, a lo mejor, por un camino en el que se metió en problemas y que le costó justamente estas acusaciones del gobierno de los Estados Unidos, que hoy, después de un acuerdo que aparentemente se va a concretar en el transcurso de las próximas horas en una isla en el Pacífico Sur, pues lo va a llevar a admitir algún grado de culpabilidad y de esta manera poder conseguir su libertad después de prácticamente una docena de años que se ha mantenido al margen de la libertad, sin poder gozar de su libertad. Raúl. Desde luego. Sí, fue la embajada de Ecuador, allá en Londres, donde estuvo precisamente refugiado durante más de cinco años, que estuvo precisamente ahí refugiado. Pero, a ver, fíjate, y déjame ligar esto con el tema de México. Resulta que el presidente López Obrador hoy da a conocer todas las cartas que pidió a Biden, que le pidió a Trump, defendiendo la libertad de este hombre, de Julian Assange. Y sin embargo, sí, lo que son los contrastes, sí, mientras que el presidente dice que abogó por la libertad de Julian Assange, y qué bueno que lo hizo, y qué bueno que tiene esta postura, a veces pareciera que contra los periodistas de México, críticos, de alguna forma, no se tiene la misma visión ni la misma defensa, ¿sí? Tenemos el cambio de Carmen Aristegui, como el presidente, de alguna forma, ensalzar primero a la periodista, luego se volteó y de alguna forma la criticó, a Susana Euréz, y que también, de alguna forma, se reconocía su trabajo en un principio. El Loret de Mola, que se ha convertido, bueno, esta mujer que estamos viendo en pantalla, que es Anabel Hernández, que también para el presidente era una gran periodista, y ahora que publica el libro de posibles relaciones con el crimen organizado, se ha convertido en una, pues en una perseguida, en una apestada, de alguna forma, en México. Loret de Mola, al que estamos viendo en estas imágenes, ¿sí? Que dio a conocer los videos de los hermanos del presidente recibiendo sobres de dinero, que ha destapado el tema de los negocios de Bartlett y de su hijo, el tema del clan de los hijos del presidente López Obrador, ahí pareciera que funciona diferente, Felipe. Sí, aquello de hágase la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. No es lo mismo reconocer el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la información en algo que está ocurriendo en nuestro vecino del norte, o en Inglaterra, o en los Países Bajos, o en España, o en donde tú me digas, que reconocer este ejercicio de la libertad de expresión y el cumplimiento del derecho a la información en México. No vayamos más lejos, Raúl. Ha habido además de los Wikileaks, que también en su momento tuvieron algunas expresiones respecto de México, expresiones como los papeles de Panamá, o los Pandora Papers, o algunas otras expresiones similares, en donde incluso se han señalado a personajes de la Cuarta Transformación. Ahí está el caso de Manuel Bartlett, está el caso de Julio Scherer, quien en algún momento fue consejero jurídico de la presidencia de la República. Y esas revelaciones, que son muy semejantes a las que hizo Juliana Sánchez en su momento, no reciben el mismo respaldo del presidente de la República. Por el contrario, el presidente no solamente ha señalado, ha desdeñado, ha cambiado el concepto que tenía respecto de los periodistas que tú señalas, Anabel Hernández, Carmen Aristegui, Azucena Oresti, sino también en este tipo de expresiones que son muy semejantes, revelaciones a partir de la acción de algunos hacktivistas que ponen al descubierto tratos irregulares, algunos negocios hechos al amparo del poder. Y entonces el presidente dice, no, eso no, pruebas, necesito pruebas. Cuando en el caso de Wikileaks, pues yo creo que nunca el presidente dijo, a ver, Juliana Sánchez, presenta alguna prueba de lo que dices. Son conceptos diferentes. Sí, a ver, pero sí, vale la pena este contraste, ¿no? Mientras que desde alguna visión se ve y se defiende este derecho a estar informado, el derecho de libertad, o si hay algún tipo de denuncia, pues poder investigar de aquí el problema que Juliana Sánchez, pues lo que dio a conocer es que, bueno, pues dio a conocer una serie de políticas internas de los Estados Unidos en su relación con China, en su relación con Corea del Norte, este tipo de abusos que hubo de parte del ejército estadounidense en la guerra en Irak, en fin, todo esto de alguna forma fueron más de, no me acuerdo, pero eran una serie de 200 mil cables que Wikileaks daba a conocer en forma y que involucraba muchas, pues sobre todo esta vida diplomática de los Estados Unidos con asuntos internos y en México, sí, a pesar de que hay señalamientos, a pesar de que hay una serie de hechos que valdría la pena o bien, por lo menos investigar y no de alguna forma lo que se hace es precisamente pues volver al tema, ¿no? Sancionar, exhibir, linchar al mensajero mientras que el mensaje queda ahí, pero eso sí, como decían las abuelitas, ¿no? Sí, luz de la calle, obscuridad luego de tu casa, mi querido Felipe. Sí, candil de la calle, oscuridad de la casa, sí, así es como el presidente de la República tiene una interpretación muy particular de la libertad de expresión, ¿no? Tratándose de asuntos que se dan fuera de la República Mexicana y una defensa de las libertades, tratándose de asuntos domésticos, el presidente de la República cambia completamente su discurso, no solamente se ha referido a este tipo de asuntos, hay muchos otros en donde el presidente de la República ha sido de alguna manera contrastante en sus conceptos, este específicamente de la libertad de expresión, pareciera que tiene matices muy particulares cuando se trata de México, porque hay que haber ninguna clase de matiz en si esto ocurre fuera de México, se ocurre en un grupo de cables como estos de Wikileaks o se ocurre con una investigación periodística que hace revelaciones respecto de la fortuna de los hijos del presidente o de los negocios de los hijos del director de la Comisión Federal de Electricidad o de los hermanos del presidente, tendría que haber un respeto irrestricto a la libertad de expresión y no solo eso, Raúl, también en su momento actuar en consecuencia, no convertirse como se ha convertido en algunas ocasiones el presidente de la República en juez y parte, es parte porque de alguna manera tiene una relación con los señalados, es juez porque dice no, mis hijos no son corruptos, mis hermanos no son corruptos, el presidente de la República externa un juicio sumario sin dejar siquiera que instancias que tendrán que hacerlo pues definan realmente cuál es la verdad del asunto. Claro, exonera desde el atril presidencial, me parece que ese es el gran tema, yo no digo si los hermanos del presidente son culpables o no o los hijos del presidente López Obrador son culpables de tráfico de influencias o no, para eso están las autoridades, para eso tendría que estar la Fiscalía General de la República que investigue que a partir de esas denuncias que se han hecho y aparentemente con documentos, con grabaciones que pueden ser pues importantes, partir de ahí para hacer una investigación, pero no como simplemente sucede es que pareciera que los corruptos solamente son los del pasado y los corruptos de ahora son completamente diferentes, me parece que esos son los temas Felipe que muchas veces quedan pendientes, por eso me parece que el tema de Juliana Sainz me parece que es un tema simbólico, porque si bien muchos de los digamos de las filtraciones que normalmente se dan ya sea a través de Wikileaks o como los Panamá Papers que ya mencionabas o como estos que aquí en México también se dieron a conocer recordarás que implicaba el tema de algunas acciones de los militares donde se vendía algo de material militar incluso a civiles y todo esto que precisamente los Guacamaya Leaks se llamaba y que de alguna forma se sigue dando a conocer algunos datos es tanta información que logran los hackers que logran conseguir a partir de estos pues sí digamos intervenciones que si muchas veces son ilegales pueden de alguna forma ayudar a entender conceptos e información en este sentido así es que bueno por lo pronto este es el tema precisamente Juliana Sang el significado la importancia y la postura contrastante que hay muchas veces en el caso del gobierno de México el presidente López Obrador con asuntos hacia afuera con asuntos internos este es el tema sobre la mesa Felipe González muchas gracias te saludo hasta mañana el tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio